Modelo ABCD, una alternativa de educación de calidad para comunidades marginadas. Los del CONAFE, siempre llegamos, si no hay escuelas, hasta allá vamos. En las caravanas, los jóvenes participan como caravaneros. Caravanas por el Desarrollo Comunitario es un proceso donde interviene la educación de los niños. De igual forma, hacemos de manera didáctica y divertida para que ellos aprendan. Ayudamos a los padres y los niños y gente de la comunidad para que convivan más y mejoren la convivencia de la comunidad. Visitando distintas poblaciones para promover la cultura con actividades lúdicas y artísticas. Compartiendo obras de teatro, lecturas y cuentos que despiertan la imaginación de los niños y los llevan a conocer otros mundos en cada visita. Los caravaneros también invitan a todos los integrantes de la comunidad a reconocer sus prioridades colectivas y potenciar sus esfuerzos en proyectos que fortalezcan el desarrollo comunitario. ¿Dónde está el CONAPE? ¡Nos aprendemos! ¡CONAPE! ¡CONAPE! Gracias por ver el video